La Secretaría Local de Salud adelanta con los sectores poblacionales jornadas de control de peso y talla con las mujeres empresarias cabezas de familia, esta vez con los habitantes del barrio Buenavista. Hemos encontrado que en la comunidad hay mucha lesión osteomuscular, porque son gente que se dedica hasta más de 8 horas diarias trabajando en su actividad para poder producir y mantener un hogar, madres de cabeza de familia que realmente no tienen una forma de recrearse y de hacer de esta forma también una actividad, una pausa activa para poder mantener una salud en su cuerpo. Todo con el objetivo de promover la cultura de vida saludable entre la población informal de las comunas de la ciudad con el fin de mejorar la condición de vida de entre los habitantes de la comunidad. Les recuerdo siempre mantener una buena salud, una buena dieta alimenticia y además una rutina diaria de ejercicios sencillos, pausas activas, estiramientos sencillos en su hogar que le ayuden a mantener la buena condición física. Las actividades incluyeron toma de tensión arterial, pausas activas, ejercicios de estiramiento, fortalecimiento además de la integración grupal y eliminar el estrés mediante la recreación dirigida.